El 90% del éxito consiste básicamente en insistir. Hoy estará con nosotros la doctora María Rosa Estapé con una excelente conferencia. El mejor antídoto al sufrimiento es el amor. Como bien decía Platón, no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en un héroe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. En el fondo de nosotros existen maravillas y tesoros que se revelan cuando uno quiere de verdad. No hay ser humano que el amor no haya convertido en alguien más apasionado y lleno de vida. Y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. La solidaridad, el voluntariado y el darse a los demás son factores protectores para la mente y para el cuerpo. La oxitocina es esa hormona que se desprende cuando quieres de verdad, cuando cuidas a los demás. Y la oxitocina potencia el sistema inmune. En muchas ocasiones, determinadas personas de tu entorno te caen mal y su mera presencia genera en ti tranquilidad. De no cambiar corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos. Nadie es tóxico per se, pero es tóxico el efecto que produce en ti. En este amor a los demás te voy a dar unos tips que te pueden ayudar a conseguir mejorar tus relaciones con los amigos, con los compañeros de trabajo, con familiares. Y por otro lado, a darte cuenta si hay alguna de ellas que no has fomentado o que te cuesta mucho. La primera es que tienes que mostrar interés por las personas. Conozco mucha gente que me dice, es que a mí no me caen bien las personas, es que a mí me aburren, es que a mí no me aportan. Eso no ayuda. Cuando tú transmites a los demás que no te importa, que te aburre, tú te conviertes en un ser más solitario. Te intoxicas de cortisol. Y eso te aleja de esa solidaridad y ese amor sano hacia los demás del que tanto hablamos. El segundo consejo que te voy a dar es algo que aprendí de mi padre y que me ha ayudado mucho a lo largo de la vida. Haz un esfuerzo por recordar datos importantes. No todo el mundo tiene la suerte de gozar de una gran memoria para los nombres y para los datos. La mayoría de las personas no logran recordar mucha información. Los nombres de los hijos de sus amigos, donde trabajan y algunas características importantes de la vida de los demás. Ya de tiempo que no ves a alguien y te lo encuentras por la calle y de repente recuerdas el nombre de su mujer o le preguntas por su hijo o por su madre o te acuerdas de que había un familiar que estaba enfermo, esa persona se siente importante. Hay un chute de oxitocina, pero hay un clic, hay una conexión maravillosa que surge entre los dos. David Rockefeller, famoso David Rockefeller, tenía un fichero privado de tarjetas con más de 100.000 nombres en el que guardaba información sobre los encuentros que había mantenido con las personas. Esa información le ayudaba a generar familiaridad, haciendo sentir importantes y especiales a todos con los que se topaba. Esto también lo aprendió de mi padre, que tiene la costumbre de apuntar todo sobre las personas que conoce. Hace poco, buscando un número en un restaurante de su teléfono, me topé con esta información. Pepe, el dueño casado con Ana, tiene tres hijos. Les preocupa el pequeño porque no ha terminado los estudios. Su padre falleció hace unos meses de cáncer de pulmón. Paco, el camarero mayor, lleva toda la vida y tiene lupus. Cada vez que mi padre acude a ese restaurante, le pregunta por esos familiares, por cómo se encuentra, por cómo va el tratamiento. Y uno se siente mucho mejor. Te recomiendo que hagas un esfuerzo. En una sociedad donde el hipocampo, que es donde guardamos nuestros recuerdos, está muy deteriorado por culpa de las pantallas y por culpa del estrés, te anima a que recuerdes a que hagas un esfuerzo. Por tener a las personas y los datos en tu mente. Tercero, profundiza en ellos, en sus vidas, en sus aficiones y en sus profesiones. Y esto también te lo recomiendo especialmente si estás en el mundo laboral. Yo sé que existe LinkedIn y que existen muchas aplicaciones tecnológicas para ayudarte a recordar datos profesionales sobre los demás. Pero busca información sobre la gente que te interesa. Si quieres sorprender a tus amigos, infórmate. Si buscas alegrar en la vida a alguien de tu familia, percúpate por sus intereses actuales. Eso requiere tiempo y ganas. Llamar a otros para evitar perder el contacto con muy poco. La gratificación es enorme. No tengas miedo a personalizar los detalles que tienes con las personas. Cuatro, evita juzgar. Cada persona es diferente. El ser humano tiende a juzgar, a analizar, a encasillar a las personas en cuanto las conocemos. Nos gusta etiquetar. Todo esto proviene de nuestro sistema de creencias, donde ciertos rasgos de la personalidad, de la forma de ser o de vestir del que tenemos delante, directamente activa zonas de nuestros pensamientos y lo etiquetamos de una manera u otra. Puede ser un mecanismo de defensa o simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior. En gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superiores o todo lo contrario, un problema de inseguridad o de falta de autoestima. Hace unos meses, hablando con un paciente, le puse como pauta no criticar con sus amigos al resto de sus amigos. Su respuesta fue, ¿y entonces? ¿De qué vamos a hablar? Le dije en ese momento, vas a tener que empezar a hablar desde lo positivo de la gente. Y con una cara atónita me dijo, eso no sé hacerlo. Si te interesa en especial este tip, te voy a dar un truco. Hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos a nosotros, o lo que veamos no nos encaje. Ello no significa que ignoremos la realidad. Existe gente que obra mal o que obra diferente, o de la que conviene separarse por resultarnos tóxica, pero por lo demás resulta saludable tener una mente plural, rica, abierta y admitir que existen personas que no se ajustan del todo a nuestro criterio. Hay que evitar cerrarse de forma abrupta a todo lo distinto. Si solo aceptas gente que tenga un determinado nivel de estudio, social o cultural, si tienes manía a los aficionados de cierto equipo de fútbol, yo que soy muy futbolera, de esto sé bastante, o a una profesión o gremio, si rechazas sistemáticamente a todos los provenientes de cierta región, país o continente, seguramente tu capacidad de comprender el mundo y tu entorno será más reducida. Y te estarás perdiendo muchos de los matices que hacen nuestro mundo rico y diverso. Quinto, no impongas tu criterio, creencias o valores. Esto es importante. Sobre todo si eres padre, por ejemplo. Trabaja en ser modelo para tus hijos, empleados o amigos, pero si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida, hijos, rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. Los límites son necesarios. Que la gente no respete nuestras ideas o creencias es clave, pero sin rozar la dureza o la agresividad. La sociedad no necesita únicamente de maestros, sino de líderes. El líder es un ejemplo de vida donde se mezclan la coherencia, los valores sólidos, la modernidad, el saber que esa persona es auténtica y coherente. Por lo tanto, si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo. 6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo que te ate con la persona más recóndita. Desde el pediatra de tu hijo hasta tu gestor de seguros o el carpintero que te ayuda cuando algo se estropea. Te sorprenderá darte cuenta que cuando dedicas tiempo a lo que no es únicamente la parte racional, estás dando un paso impresionante en tu vida. Yo trabajo mucho en el ámbito empresarial y muchas veces en los jefes de departamento les digo que busque puntos en común con gente de su equipo. Me dicen muchas veces, es que no tenemos nada en común, es imposible. Aunque sea la educación de los hijos, aunque sea el viajar, aunque sean los deportes, el ciclismo, los cuadros, la cultura, las series, busco un tema de conversación. Que las relaciones humanas se trabajen y se cuiden te convierte en un ser superior. 7. La sonrisa. Existe una manera fácil para conectar. Emplea un toque de humor. A veces no es fácil, a veces ese toque de humor puede ser hiriente para otros, pero intenta sonreír, intenta reír. Te sabemos hoy en día, hay estudios maravillosos, que la gente alegre y feliz, la gente que sonríe, que hace el esfuerzo por sonreír, mejora su rendimiento en el trabajo. Sabemos que cuando sonreímos activamos el músculo orbicular del párpado, la sonrisa de Duchenne, que fue quien lo descubrió, y el sistema límbico se activa. Es decir, aunque esa sonrisa sea forzada, hay algo que ya se produce en el cerebro. Y ya si es genuina, los cambios son espectaculares. La risa y la sonrisa tienen la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo, protegiendo de algunas enfermedades e infecciones. 8. Ayuda. Yo muchas veces pongo como pauta en mi consulta la solidaridad. Si tienes la posibilidad, no pierdas la oportunidad de hacer algo por los demás. No se trata de ver favores y llevar un cómputo de lo que te han dado o de cómo has favorecido a otros. Pocas cosas generan mayor gratificación que la de poder ayudar a otros en algo que está a nuestro alcance. Tengo la suerte de que en consulta escucho tantas vidas que muchas veces alguien me comenta que está buscando trabajo y me guardo su currículum. Y a los pocos días, en una cena, alguien me dice que está buscando a alguien con un cierto perfil. Y me acuerdo de este paciente y le paso el currículum. Esas cosas generan una satisfacción maravillosa. Muchas veces nos cuesta porque nos hace sentirnos vulnerables cuando nos metemos en la vida de los demás. Dad sin pedir nada a cambio. Lógicamente sin caer en el buenismo. Adicionalmente puede significar un puente con otras personas. La vida da muchas vueltas y quizá llegue a sorprenderte. 9. Habla bien de los demás. No critiques. Insisto mucho en este tema. Hablar bien de las cosas buenas. Con las malas, mantener una posición neutra. Hay que protegerse seriamente de las conversaciones en las que siempre se generen críticas o juicios negativos. ¿Cuánto se agradece cuando en una cena o reunión entre amigos alguien frena una crítica? Una conversación negativa sobre otros. Hablar mal de los demás induce en nuestro organismo un estado emocional tóxico lleno de cortisol. Y ya sabemos los riesgos que esto conlleva. La crítica es casi un deporte internacional. Y estamos demasiado acostumbrados a que forme parte de nuestra vida. Si quieres que confíen en ti. Si quieres que te valoren como persona íntegra y que la gente busque tu amistad. Crea en ti o en tu negocio. Sé discreto. 10. En el amor y en la amistad lo importante es la estrategia. Esta frase no es mía. Es de Napoleón. No tengas miedo a coger un lápiz y un folio. Un boli de cuatro colores como a mí me gusta. Un rotulador o una pizarra. Escribe, tachas, flechas. En definitiva, traza un plan. Si tienes que reconquistar a alguien. Si tienes que rearmar una amistad rota. Una situación familiar delicada. No tengas miedo a tener un plan. Te sorprenderá que haya gente que conoces. Encontrarás experiencias del pasado que te sean útiles. Y si necesitas trabajar alguna habilidad. Porque notas que te cuesta. Lee, infórmate o pide ayuda. 11. Intenta ser amable. Es más importante de lo que te puedas imaginar. La amabilidad transforma a nuestro organismo. Y transforma el organismo de las personas que están cercanas a nosotros. Lo que el mundo necesita es oxitocina. Y esta hormona tiene un papel fundamental en las relaciones humanas. Está encargada del parto y de la lactancia. Pero tiene un enorme valor en las relaciones humanas. Si eres amable. Si estás con una persona que te importa. Y sacas el teléfono de la circulación. Y le miras a los ojos. Le sonríes cuando lo necesita. Te sientes mucho mejor. Y la otra persona también. Si llegaste al final de este video. Dale me gusta. Comenta. Comparte. Y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.